Ok chicos los saludos de este vídeo son para Diego Pilquinao, GotSand y Jason Carracedo Muchísimas gracias bros por apoyar el canal y ya saben chicos si quieren un saludo en este o en próximos vídeos Lo tendrán que comentar lo más rápido posible pues evidentemente en este vídeo para aparecer en un próximo vídeo Así que pues bueno, empecemos Ejeje, bro, antes de iniciar con el vídeo me gustaría decirte que dejaras tu bonito like y tu hermosa suscripción Activando la campanita para así no perderte ningún vídeo Ok chicos ya sé que medio mundo de YouTube prácticamente ya subió de cómo conseguir el Fenex totalmente gratis Pero honestamente quería unirme a la tropa hermano, me sentía solo sin hacer este vídeo Pero bueno, entonces Andrew, ¿qué nos vas a mostrar para tener no solo el Fenex normal sino todos los Fenex totalmente gratis? Pues bueno, la primera recomendación que yo siempre doy en todos, todos, o sea todos los trucos que doy hermano Son los intercambios o los quemados, ¿qué consiste esto Andrew? Pues muy sencillo hermano, ya creo que la mayoría la conoce, son los 5 intercambios que se pueden obtener Pues poniendo 5 objetos en 5 ranuras Y de estas 5 ranuras te va a salir un objeto superior a la calidad que pusiste en esas ranuras Por ejemplo si pusiste 5 raros te va a salir un muy raro, por ejemplo Entonces pues es difícil, es difícil que te salga el Fenex con esto, ¿por qué? Pues porque evidentemente te van a salir muchísimas cosas, o sea obviamente no solo te van a salir coches Si no te van a salir muchísimas cosas, que si calcomanías, que si esto, que si aquello Y la verdad es muy tedioso, o sea es un poco desesperante Pero una de las recomendaciones que yo te puedo dar para esto Es que en los planos salen los planos del Fenex, por ejemplo yo tenía 5 planos del Fenex Y no me había dado ni cuenta, ¿por qué? Pues porque me salieron en estos quemados, o en estos intercambiables, así es Y pues cuánto costaría armar el Fenex Andrew con los planos, o con un plano El Fenex normal, el que todo el mundo quiere y todo eso Realmente está en 500 créditos, así es, está en 500 créditos en plano Yo sé que el Fenex salió en la tienda del Rocket No me acuerdo por cuánto había salido, si por unos casi 800, 1000 créditos Honestamente no me acuerdo si salió por sus 500 pesos, honestamente no sé hermano En ese momento la verdad ni siquiera me había fijado en la tienda Y la verdad poder armarlo en el plano, honestamente al menos en mi opinión Es muchísimo más sencillo hermano Y a la vez que puedes ir buscando el plano te puede llegar a tocar perfectamente el Fenex Así que pues obviamente es de mucha suerte hermano, es mucha suerte Y la siguiente pues serían los drops chicos, así es, los drops, los dropsitos Que de hecho ayer estuve abriendo drops hermano Estuve abriendo todos los drops que tenía en directo chicos Por si se quieren pasar cuando estoy en directo que es de Pues bueno, estos drops evidentemente como todos saben nos dan recompensas Estas recompensas perfectamente pueden tocar variedad de objetos Y en esta variedad de objetos pues evidentemente nos puede tocar un Fenex Obviamente también como en el anterior Esto es de mucha suerte Aunque aquí si se puede llegar a obtener muchísimo más fácil ¿Por qué Andrew? Porque por ejemplo cuando estuve abriendo mis drops y todo eso que tenía acumulado de la temporada Me salieron varios coches, me salieron varios coches que ni siquiera tenía honestamente Y pues la verdad está bastante bien O sea te puede llegar a tocar un Fenex totalmente gratis y de forma rápida hermano Entonces pues estos serían por ahora los dos métodos Que te estaría dando hermano para poder conseguir el Fenex gratis Porque honestamente pues no creo que haya más métodos la verdad Más que si te lo pasa tu compa o si alguien lo regala o cosas así Y por cierto chicos antes de irse Y si quieren averiguar lo de los planos Probablemente mañana vamos a estar en directo Ocho y media hora colombiana Por si se quieren pasar Vamos a estar si algo sorteando Tres planos de Fenex Así es, tres planos de Fenex hermano Para que puedas armarte tu Fenex Quieras traerlo, cualquier cosa bro Entonces pues los estaremos si algo sorteando mañana Así que pues bueno chicos Espero les haya gustado este vídeo rapidito De cómo conseguir todos los Fenex hermano Así es, no suele normal Simplemente puedes conseguir cualquier Fenex Hasta el blanco titanio Entonces pues bueno Me ayudarás muchísimo con un like Y una hermosa suscripción hermano Lo estamos rompiendo Así que pues bueno Nos vemos